El ladrón se tardó ocho segundos en cometer el atraco. La víctima de este nuevo caso de hurto en Valledupar fue un hombre que hablaba por celular al frente de una tienda en el barrio La Roca. Allí fue abordado por un velocista ladrón armado que llegó en compañía de otro sujeto que conducía la motocicleta. El hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. Se cronometró en ocho segundos, tiempo que le alcanzó al ladrón para desbojar del celular al hombre que estaba sobre una motocicleta y requisar a otra persona que estaba en el negocio. Por fortuna, nadie resultó lesionado y, sin embargo, fueron segundos de terror los que vivieron las personas que estaban en esa tienda. Habitantes indicaron que este tipo de atracos son constantes en establecimientos y viviendas en este sector al noroccidente de la capital del Cesar.